¿Quieres conseguir 5 dólares gratis hoy mismo? Pues en este vídeo te voy a enseñar una plataforma y un método con el que vas a poder conseguir 5 dólares hoy mismo e incluso mucho más. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo yo lo que voy a hacer es que voy a enseñar una plataforma que a mi parecer es de las mejores que hay actualmente para ganar dinero y es una plataforma que la verdad es que es bastante popular y bastante famosa ya lleva funcionando ya bastantes años y además tiene ya un montón de pruebas de pago o sea, ya hay muchísima gente ganando dinero con esta plataforma incluso alguna que otra vez la he enseñado ya en mi canal así que con esta plataforma vais a poder ganar dinero 100%, lo vais a poder ganar desde hoy mismo y además como yo os he dicho se puede ganar 5 dólares y lo vamos a poder ganar una y otra vez o sea, vamos a poder ganar 5 dólares por hacer esta tarea una sola vez y después vamos a poder conseguir otros 5 y otros 5 y así todo el día y vamos a poder conseguir dinero desde hoy. Esta plataforma como estáis viendo se llama UserBrain, como estáis viendo userbrain.com es así como la vamos a poder encontrar para poder buscar esta plataforma que es UserBrain y básicamente esta plataforma es una plataforma en la que vamos a poder hacer pruebas de usuario como dice aquí, dice que es como nuestra herramienta para hacer pruebas de usuario preferidas esto más o menos traducido es así y aquí dice que vamos a poder configurar en minutos y vamos a poder tener nuestros primeros resultados en horas como ya os he dicho antes, que vamos a poder ganar dinero desde hoy mismo pues sí, esto es real, que es que vamos a poder conseguir nuestros primeros resultados en horas o sea, simplemente por registrarnos y empezar ya a utilizar esta plataforma desde hoy mismo vamos a poder conseguir ya los primeros 5 dólares hoy o sea que la verdad es que esta plataforma, la verdad es que es bastante buena y básicamente ¿qué consiste? pues bien, como ya os he dicho antes, que consiste en hacer pruebas de usuario y esto más que nada lo que consiste, o sea, la forma de ganar dinero haciendo pruebas de usuario es que vamos a poder pues probar como aplicaciones, como páginas web y vamos a poder dar nuestra opinión sobre esas páginas web es decir, nos van a poner a lo mejor alguna empresa, a lo mejor alguna tarea de decir, pues vale, tenéis que grabaros un vídeo o grabar vuestra pantalla o vuestro micrófono o lo que sea y tenéis que ver pues esta aplicación o esta página web y tenéis que decir pues si os gusta la página web o la aplicación o si tiene buen diseño o si las funciones que tiene pues son fáciles o hay alguna que a lo mejor está mal o lo que sea entonces vamos a dar nuestra opinión, vamos a decir lo que está bien y lo que está mal las cosas que nos gustan, lo que no nos gusta y vamos a ayudar a esa empresa a mejorar vamos a ayudar a esa empresa a mejorar esa aplicación o esa página web y gracias a nuestras opiniones pues esa empresa va a estar mejorando su propio servicio así que básicamente vamos a hacer pruebas y por hacer esas pruebas pues vamos a ayudar a empresas a mejorar sus plataformas aquí nos dice cómo funcionan las pruebas de usuario con UserBrain aunque esto está desde el punto de vista de las empresas o sea esto está desde el punto de vista de las empresas que nos pagan a nosotros que básicamente la empresa lo que hace es que configura la tarea para que nosotros podamos empezar a realizarla y empiezan a seleccionar a los probadores o sea esas empresas empiezan a buscar a gente de ciertos países y entonces aquí dice que hay un grupo de más de 100.000 probadores de calidad garantizada apunte a sus datos demográficos y busque experiencias, hábitos o preferencias anteriores o sea que básicamente las empresas van a estar buscando específicamente a los usuarios que quieren que hagan esas pruebas y entonces las empresas lo que van a hacer es que van a ver los vídeos que nosotros hemos grabado como dice aquí, ver vídeo, obtenga vídeos de personas reales interactuando con su producto en solo unas pocas horas esto como yo os he dicho está desde el punto de vista de las empresas como dice aquí que van a tener vídeos de personas reales interactuando básicamente las personas reales interactuando vamos a ser nosotros o sea nosotros vamos a ser los que vamos a grabar un vídeo sobre esa plataforma o esa aplicación y las empresas van a estar viendo ese vídeo sobre nosotros entonces cuando las empresas vean ese vídeo van a saber lo que tienen bien hecho y lo que tienen mal van a poder pues mejorar y entonces pues a cambio de ello nos van a dar una compensación que va a ser que nos van a estar pagando 5 dólares y básicamente las empresas lo que van a ver de nosotros es esto o sea una vez que nosotros ya le hemos enviado la prueba de usuario y hay muchas más personas que se la han enviado evidentemente porque va a haber más pues ellos lo que van a ver va a ser una lista de la gente que ha hecho la prueba de usuario sobre su plataforma y va a salir pues nuestro nombre, va a salir de donde somos, va a salir si somos pues hombre o si somos mujer va a salir pues la empresa en la que hemos hecho pues esa reseña, esa prueba de usuario va a salir si hemos hecho esa prueba desde el ordenador o desde el móvil y la fecha en la que lo hemos hecho y va a salir aquí también en el lado cuál es la duración del vídeo que hemos grabado como ya os he dicho antes que tenemos que grabar un vídeo o sea no tiene por qué ser un vídeo nosotros saliendo en cámara no, sino que simplemente puede ser un vídeo grabando la pantalla del ordenador o del móvil ya está, o sea simplemente pues está grabando un vídeo pues en ese momento la empresa va a ver cuál es la duración de ese vídeo y la empresa va a empezar a revisar cada uno de ellos y en ese momento pues le van a estar repartiendo 5 dólares a cada uno o sea en el momento en el que ya esa empresa pues ya ha visto los vídeos de cada uno pues a cada uno le va a estar pagando 5 dólares aunque lo importante es cuando le damos aquí a este apartado de aquí arriba que pone gana dinero para probar como ya os he dicho antes que esto estaba desde el punto de vista de las empresas pues le tenemos que dar desde el punto de vista de la gente que quiere ganar dinero que somos nosotros los usuarios y tenemos que darle aquí donde pone gana dinero para probar que es donde nos van a explicar todo cómo funciona más detenidamente y aquí nos dice gana dinero probando sitios web desde casa así que básicamente aquí es donde vamos a poder ver todo de cómo funciona para poder empezar a ganar dinero por estar probando pues esas aplicaciones o esas páginas web de esas empresas y aquí dice cómo funciona paso 1 registres ahí y descargue User Brain Recorder para Google Chrome, iOS o Android para comenzar a probar sitios web o sea que tenemos que descargar User Brain Recorder que sería como un programa que ellos tienen para poder empezar a grabar la pantalla o sea esta plataforma tiene un sistema propio que es para poder grabar la pantalla del ordenador o del móvil con su propia plataforma o sea que no tenemos que descargar ningún programa nosotros para poder grabar ni nada de eso no, simplemente ellos nos van a dar todas las herramientas para que podamos ya empezar a grabar eso que ellos nos piden para hacer esas pruebas de usuario aquí dice que el paso 2 sería exprese sus pensamientos mientras realiza una serie de tareas durante unos 5 a 20 minutos así que nos van a hacer varias pruebas y esas pruebas de usuario van a estar durando entre 5 a 20 minutos y entonces pues nos van a decir o sea ellos nos van a decir paso a paso lo que tenemos que hacer sí, o sea va a estar todo bien explicado paso a paso de lo que tenemos que hacer una cosa tras otra o sea nos van a decir vuelve a esta sección o prueba esta función de aquí o dale click a esto o mira por ejemplo esta pestaña a ver si está bien el diseño entonces ellos nos van a estar dando todas las instrucciones paso a paso para que tengamos o sea para que sepamos que es lo que tenemos que hacer y todo eso va a durar entre 5 a 20 minutos y aquí ya el paso final sería recibir nuevas pruebas y recibir un pago de 5 dólares por prueba a través de Paypal así que básicamente es así de fácil simplemente registrarnos en UserBrain descargar un programa que ellos tienen para poder grabar pues la plataforma vamos a poder hacer pues esa prueba de usuario que va a durar entre 5 a 20 minutos y nos van a estar dando 5 dólares por cada prueba y esos 5 dólares como dice aquí nos lo van a pagar a través de Paypal así que no va a haber ningún problema en retirarlo ya que simplemente por hacer una prueba de usuario y pagarnos 5 dólares lo vamos a poder retirar a través de Paypal aquí dice ¿qué sucede después de aplicar? se le pedirá que grave una prueba de calificación no te preocupes primero te daremos un recorrido y una guía para que sepa exactamente cómo funciona todo luego revisamos su vídeo y le brindamos comentarios sobre cómo y qué podría mejorar en sus futuras pruebas si está aprobado para ser un probador de UserBrain comenzará a recibir pruebas pagadas así que básicamente al principio una vez que nos registramos aquí en UserBrain lo que nos van a hacer es que nos van a hacer pues como una prueba inicial de calificación es decir no vamos a acceder directamente a las pruebas para ganar dinero sino que ellos nos van a hacer como una prueba de calificación para ver si somos aptos para poder utilizar la plataforma entonces ellos nos van a dar pues un recorrido nos van a dar una guía con todas las herramientas de lo que tenemos que hacer paso a paso y tenemos que hacer como un vídeo de prueba entonces ellos van a ver si somos aptos si sabemos explicar las cosas bien si tenemos buena calidad de imagen y sabemos pues grabar todo perfectamente entonces si ellos ven que somos aptos y que lo hacemos todo correctamente pues nos van a decir que es lo que hacemos bien lo que hacemos mal y lo que podríamos mejorar y entonces pues eso va a hacer que nos aprueben y con el futuro pues nos van a estar mandando pues nuevas pruebas para que ellos pues sepan que nosotros vamos a ser buenos en el futuro vamos a ser buenos cuando empezamos a recibir pues esas pruebas de usuario entonces ellos se encargan 100% de que seamos buenos usuarios aquí en UserBrain y que lo que tengamos todo correctamente para que las empresas pues estén contentas con nuestros resultados y aquí dice ¿cuánto me pagarán? usted gana exactamente 5 dólares por cada vídeo de prueba de 5 a 20 minutos que se aprueba así que esto es básicamente lo que os he explicado aquí en estos pasos de aquí anteriormente que es que las pruebas van a durar entre 5 a 20 minutos hay pruebas que van a durar menos y pruebas que van a durar más claramente pueden durar perfectamente 7 minutos 10 minutos 15 o sea las pruebas van a tener una duración variable según lo que pida la empresa y ya está ellos nos van a decir lo que tenemos que hacer como ya os he dicho antes la empresa nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer a dónde tenemos que o sea qué tenemos que visitar de su página web qué tenemos que o sea qué tenemos que hacer clic a dónde tenemos que entrar ellos nos van a decir paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para que ellos pues queden conformes y para que el vídeo pues esté completo como ellos piden y en ese momento pues la empresa va a empezar a revisar pues ese vídeo va a empezar a revisar pues la prueba de usuario que hemos hecho y si la hemos hecho correctamente nos van a estar pagando 5 dólares simplemente por hacer una prueba 5 dólares así que esto sería perfectamente que lo podemos ganar hoy o sea hoy mismo podemos ganar esos 5 dólares simplemente por hacer una prueba de usuario imaginas que en vez de hacer una prueba de usuario hacemos 2 ya simplemente por hacer 2 pruebas podríamos ganar 10 dólares pero es que si hacemos por ejemplo 10 pruebas de usuario podemos ganar 50 dólares o sea hacemos 20 vamos a poder ganar 100 dólares o sea esto no va a tener ningún tipo de límite es decir aquí cuantas pruebas hagamos más dinero vamos a ganar por cada una de ellas ya sabemos que nos van a pagar 5 dólares y este precio es fijo o sea este precio nunca va a cambiar si nos pagan 5 dólares van a ser 5 dólares para todas y aquí pues evidentemente si vosotros sois pues buenos usuarios vais haciendo cada vez más pruebas sois más activos y las empresas pues están bien con vuestros resultados pues evidentemente vais a conseguir que os manden más o sea vais a tener más pruebas disponibles así que yo recomiendo de verdad que seáis activos que hagáis las cosas correctamente porque si sois activos y hacéis las cosas bien y tenéis buena calidad de audio de imagen y todo eso seguramente que vais a recibir más pruebas de usuario en el futuro y eso va a hacer que tengáis más oportunidades de hacer más pruebas y ganéis más dinero así que cuanto más activos seáis y mejor hagáis las cosas más dinero vais a poder ganar así que yo espero que con este vídeo podáis ganar dinero por internet pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos en mi canal yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por pantalla una lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene un montón de vídeos como este así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido hacéis clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!